Ahora dentro de nuestro proyecto de arma vamos a proceder a cargar nuestro dataset eje y captaciones el cual corresponde a un sistema de regadío de un sector del distrito de Angas Marca de la provincia de Santiago de Chuco de la región Libertad. Cargamos ese dataset de eje y captaciones hacia la tabla de contenidos. En este caso nos sale una advertencia el cual nos dice de que esta capa o este dataset CAD no cuenta con un sistema de referencia espacial. Es una advertencia. Seleccionamos en OK. Como podemos visualizar tenemos dos entidades o bueno, dos visualizaciones. Una acá que es un punto y acá donde se está localizando el sistema de regadío. Ahora, ese punto puede corresponder a la referencia arbitral que se le asigna a AutoCAD. Pero a nosotros nos interesa esto. Para ello nos vamos a acercar. Vamos a realizar un zoom a la capa. Debemos acercarnos a ello. O en su defecto lo que vamos a realizar, más práctico, vamos a cargar la capa ShapeFile de parcelas proyectadas. Realizamos un zoom to layer a la capa parcelas proyectadas. Y desactivamos la capa parcelas proyectadas. Como podemos ver, se encuentra la capa, la capa de eje y tactaciones. Bueno, a veces puede que figure, que desaparezca la visualización o no cuando desactivemos la capa. A ver, vamos a desactivar todas. Pero ello no significa que se encuentre mal. Pero ya ahí está la capa del dataset CAD. Ahora, activamos la capa ShapeFile de parcelas proyectadas. Y podemos ver de que la capa CAD con esta capa vectorial ShapeFile, que sí cuenta con un sistema de referencia espacial. En este caso es WGS 1984 UTM, zona 17 sur, ya que esto corresponde a la región de la libertad. Bueno, le damos en aceptar, pero se empalma. O sea, hay una relación directa con la capa CAD y la capa ShapeFile. Hay un empalma. Por lo tanto, lo que vamos a proceder es a realizar la, asignar la referencia espacial. Bueno, para ello vamos a seleccionar nuestra capa CAD de eje y captaciones. Con un clic derecho nos dirigimos a las propiedades de la capa CAD. Y en general nos dice que no tiene un sistema de coordenadas. Por lo tanto, vamos a editar esta pestaña de General. Y seleccionamos en Edit. Seleccionamos en Edit y vamos a buscar en función a nuestra capa ShapeFile, que es el sistema de referencia de coordenadas, que es WGS 84, zona 17 sur. Ya, por lo tanto, nos vamos a dirigir el sistema de coordenadas proyectadas. Nos dirigimos a UTM. Nos dirigimos a WGS 1984. Como nosotros nos localizamos en el hemisferio sur, seleccionamos, abrimos la carpeta de hemisferio sur. Y nos dirigimos a WGS 1984 UTM, zona 17, 18 y 19. El Perú está en las tres zonas, 17, 18 y 19. En este caso, la región de la libertad se localiza en la zona 17 sur. Y seleccionamos en Aceptar. Una vez realizado ello, vamos a Aceptar las propiedades. Aceptamos. Nos dirigimos ahora a nuestra capa Dataset de CAD. Con doble clic, aperturamos lo que serían las propiedades. Bueno, aquí no nos dice lo que hemos realizado la asignación, pero cerramos y nos dirigimos en las propiedades de la capa desde el catálogo. Hay que tener en cuenta eso. Una es las propiedades en la tabla de contenidos, y una cosa es las propiedades desde el catálogo. Nos dirigimos y ya tenemos una referencia espacial. Ahora, debemos de considerar que al definir una referencia espacial, no estamos ajustando las características espaciales en función a su geometría, ni tampoco los cambios de coordenadas arbitrarios, ya que recordemos de que este archivo de CAD está en función a un sistema de coordenadas arbitrario que se le asignó a CAD. No estamos modificando ni la geometría, ni tampoco esas coordenadas arbitrarias. Ahora, en caso no se pueda, o en caso nosotros, al momento de cargar la capa CAD y la capa, por ejemplo, de parcelas proyectadas, no hubieran estado posicionadas en el mismo eje, lo que se debe recurrir es un proceso de referenciación. Ahora, al realizar este proceso de parcela, bueno, este proceso de la definición del sistema de coordenadas, se van a generar unos archivos auxiliares. Para ello, nos vamos a dirigir a la dirección donde se almacenan nuestras capas. Dentro de nuestra carpeta Archivos Resultados, acá tenemos el archivo DWG, que es de CAD, y tenemos los archivos que se han generado, el PRJ. Ahora, este archivo PRJ está asumiendo, en este caso, lo que hemos realizado en la edición del sistema de referencia de coordenadas. Ahora, cerramos la carpeta y nos dirigimos al proyecto de ARMAP. Dentro del proyecto de ARMAP, vamos a cerrar todo, vamos a abrir un proyecto en blanco. No guardamos cambios. Y vamos a cargar de nuevo nuestro archivo Ejes de Captaciones. Cargamos, y a diferencia de la primera vez que cargamos, sin haber realizado una modificación en su sistema de coordenadas, una edición en este caso, nos salió una advertencia, pero en este caso ya no, porque ya hemos realizado esa edición, y hemos asignado el sistema de referencia. Y como ya se dijo en un momento, no se está cambiando ni la geometría, ni tampoco estamos cambiando la referencia arbitraria del AutoCAD. Ahora, cargamos nuestra capa de parcelas, realizamos un zoom, y de esta manera hemos realizado, de esta manera hemos definido la referencia espacial de nuestra Capacad.